El Estado de Puebla tiene todo lo necesario para que se conforme un clúster automotriz regional que atienda las demandas del sector e impulse su crecimiento, señalaron expertos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. En un estudio que llevó a cabo la universidad para conformar un clúster automotriz, detectó tres áreas de oportunidades. La primera es la metal mecánica, la segunda es el área del plástico y la tercera es la parte de metrología y calidad. Los estudiantes de las carreras de ingeniería en diseño automotriz y en la manufactura de autopartes de la UPAE se perfilan para ingresar a empresas del ramo. Con información e imágenes de Ernesto Javier González Sánchez, Notimex.